Cristillar nos trae las novedades de Tela Shop para esta semana. Bueno, todo lo trae Cristillar. Hola, Lagui. Mira dónde estoy. Yo sé que la moda es una constante renovación. Bueno, yo te voy a contar algo. En el empresario de Tela Shop, yo te dije muchas veces, que es la persona que más hizo por la moda de Córdoba. Tuvimos muchos aciertos. Regalábamos moldes, hacíamos revistas, luego vinieron los cursos y los talleres. Y una permanente innovación. Yo te voy mostrando en el salón lo que se viene. Ya empezó la gran renovación. Acá no quedó nada en su lugar. Y no te imaginas lo que son las telas de fiesta. Lagui, voy a tratar de emprolijar. Este año la moda se viene con extremos en cuanto a los colores. Se sirve la mesa o el menú de la moda y después veremos quién gana. Por un lado tenemos los colores vibrantes. El color menta, el color coral, con diseños gigantes. Sigue las manchas del print. Mucha melange de colores. Vos ves que tenés coral, fucsia, verde, amarillo. La verdad que acá no falta nadie. Están todos en ese menú. Y aquí, dentro del mismo sector de fiesta, te muestro el otro extremo de la moda. Que son los colores pasteles. Que nadie sabe para qué lado la gente se va a tirar y cuál va a ser el que se va a masificar. Esto se llama melón. Acá tenés una mezcla de colores pasteles con colores fríos. Y te cuento lo más difícil de la temporada. La figurita difícil, el azul real. O sea, el azul de máxima. No se consigue en ningún lado. Bueno, Tela Shop, mirá, mirá. Variedad, calidad, texturas, colores. Vienen con estampado. Acá encontrás el azul en lo que quieras. Otro adelanto de moda. Esto es moda pura. Blanco y negro, negro y blanco. Los porcentajes los decidís vos. Mirá lo que es entrar a Tela Shop a buscar, por ejemplo, una tela lunares. Mirá el tamaño, la textura. Esto es una viscosa. Esto es una gasa con motas doradas. Esto es una gasa con motas más grandes. Esto es una seda con motas más chicas. Les muestro lo último, lo último. Esos son los conectores. Después, en otro programa les voy a explicar. Por ahora les vamos a llamar géneros de paillet. Con rebote, sin rebote, con paillet chiquito, plano, opaco, maxi lentejón, en forma de rombo. Es increíble. Bueno, y me voy. Pero no sin antes pedirles que visiten la página web telashop.com.ar Único C, que es nuestro sector de moldes. Los esperamos a todos. Aquí desde la esquina más glamorosa de Córdoba, San Jerónimo tiene tu Zangos. Bueno, muy bien. Ahí estaba toda la moda. Toda, toda la moda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.